¡Hola! Bienvenidos a Show de Manualidades. Mi nombre es Lucy, yo soy brasileña y hice este canal para compartir con ustedes mis ideas de manualidades. En el vídeo de hoy les traigo una idea de manualidad con botellas de plástico. Es una idea fácil de hacer y muy útil para dar de detalle. Empecemos. Vamos a necesitar de una botella de plástico igual a esa. Tiene que ser lisa la botella. Con esa botella logré hacer cuatro detalles. Pasaremos pegamento caliente y pegaremos en el plástico para hacer una canasta. Puedes usar pegamento instantáneo si quiera. Necesitaremos de una tira de goma IVA que sea del mismo ancho y longitud de la canasta que vamos a hacer. Elegí el color azul y dibujaré un corazón en la goma IVA y cortaremos. Se quedará así. Ahora pegaremos en la botella de plástico. Mira cómo se quedó. Para hacer un molino de viento con goma IVA usaré un cuadrado de tres centímetros y lo hice así, como les muestro. Para dejar con un buen acabado pegué un botón y una tirita de goma IVA. Ahora vamos a pegar la alza en la canasta. Pegaremos el molino de viento en la alza. Y nuestra idea de detalle con botella de plástico está lista. Mira cómo se quedó. Es una buena idea para dar un detalle en una fecha especial. ¿Les gustaron de la manualidad de hoy? ¿Quieres más ideas con botella de plástico? ¿Sí? Entonces deje tu comentario para que yo sepa tu opinión. Deje también sugerencias de otros videos que quiera ver aquí en mi canal. Y no te olvides de dejar tu like y compartir este video con tus amigos. ¿No estás suscrito en mi canal? Suscríbete para recibir mis videos nuevos directamente en su email. Un gran beso y bye bye.